Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En esta ocasión, en continuación de nuestro ciclo de charlas, enero-marzo 2024, bajo el lema La Participación de la Mujer en la Construcción de la Historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de Investigación y Paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico y seré su moderador en la mañana de hoy. A nombre del director del Departamento de Historia y director del Centro de Investigaciones Históricas, el doctor Marcial Ocasio Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los que se encuentran con nosotros en el Zoom, como así en la red social Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas. En la mañana de hoy, tenemos con nosotros a la profesora Marta Pérez López y a la doctora María de los Milagros Pérez Toro, quienes ofrecerán su conferencia titulada Loaiza Cordero del Rosario, Una Mujer de Avanzada. Nuestras invitadas son cofundadoras de Casa Yaucana, Taller de Investigación y Desarrollo Cultural. Sin más, espero que aprovechen y disfruten esta actividad, y los dejo en estos momentos con nuestra compañera Magaly Sintron-Botler, Bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestras invitadas. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Hoy contamos con la participación de dos ponentes para la charla sobre Loaiza Cordero del Rosario. La doctora María de los Milagros Pérez es catedrática jubilada de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Obtuvo una maestría en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, y un doctorado en estudios hispánicos con especialidad en literatura puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en 2003. Es poetisa, ensayista, narradora, conferenciante, educadora, antologista, editora y gestora cultural. Ha publicado cinco poemarios, artículos de revista y periódicos, artículos de crítica literaria y ensayos sobre literatura y cultura puertorriqueñas. Dirigió la revista Horizontes y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Por su parte, la profesora Marta Pérez López es educadora, escritora y gestora cultural. Cuenta con una maestría en administración y supervisión escolar de la Universidad de Phoenix en 1981 y una maestría en estudios hispánicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce, en 1984. Trabajó durante 34 años en el Departamento de Educación como maestra, directora de escuelas y supervisora de zona de español. Sus publicaciones incluyen, entre otras, un libro de ensayos literarios titulado Acciones y Vaivenes, en 2015, así como varios ensayos publicados en el libro Memoria del 68 y el cuento El imán en la antología Abrazos del Sur, en 2011. Ambas ponentes son cofundadoras de la Casa Yaucana, taller de investigación y desarrollo cultural. Además, son coautoras, en conjunto con el doctor José Juan Baez Fumero, del libro Jardín de Sueños, Vida y Obra de Loaiza Cordero del Rosario, publicado en 2017. En cuanto a la charla de hoy, las ponentes indican que Loaiza Cordero del Rosario fue maestra y poeta. Es la fundadora y primera directora del Instituto Loaiza Cordero, Primera Escuela de Ciegos en Puerto Rico, 1919 en Ponce y 1925 en Santurce. Pionera de la educación especial, desarrolla también la Primera Escuela Vocacional de Ciegos Adultos e introduce a los perros guías en el país. Fue una de nuestras primeras feministas. Luchó por la igualdad de derechos para la mujer, el sufragio universal, la paz internacional, la abolición de la pena de muerte y la libertad política de todos los pueblos. Publicó prosa y poesía en periódicos y revistas de la época. Casa Yaucana Taidec perpetúa la vida y la obra de esta extraordinaria yaucana con el libro Con los ojos del alma, vida y obra de Loaiza Cordero del Rosario, 2018. Ahora dejo con ustedes a la doctora María de los Milagros Pérez Toro y a la profesora Marta Pérez López. Adelante, por favor. Muy buenos días. Es un verdadero placer y un verdadero honor estar aquí para hablar de un tema tan relevante. Procedo a leer el trabajo que preparé para el libro que publicó Taindec. Loaiza Cordero del Rosario es una de las más notables educadoras y feministas de la primera mitad del siglo XX en Puerto Rico. Vino al mundo en Yauco en 1887, el año del componte, en época de crisis política para la monarquía española y para los restos de su imperio colonial. Loaiza vivió su niñez y adolescencia en el suroeste de nuestro país, entre Yauco, donde había nacido y trabajado su padre, y Añasco, donde había nacido y viviría casi toda su vida la madre. Se formó como miembro de una familia trabajadora de la pequeña burguesía. Sus familiares inmediatos eran personas cultas de ideas políticas modernizantes y liberales. Para ellos, Puerto Rico era su patria. Poeta, comerciante, fundador de periódicos y periodista de oficio, fue su padre, Norberto B. Cordero, nacido en 1857 y de fecha de muerte desconocida. Quien la enseñó a amar la literatura y le presentó como modelo artístico y moral de vida la poesía de Lola Rodríguez de Tío. Cumplió su padre al llevar a cabo esta gestión educativa hogareña como una tradición de la vida al modo boricua. Y es que desde temprano en nuestra historia, además de partidos o movimientos políticos, la institución de la familia ha sido el otro medio igualmente importante para conservar nuestro nacionalismo. En uno de los poemas que le sobreviven, titulado a Lola, la cantora de las lomas, Loaiza menciona los poemas de Lola que prefirió y las reconoce como su preceptora, o sea, como su maestra. Lola aportó a la formación de Loaiza sus logros estilísticos y su personaje femenino nacionalista, el cual rompió a menudo con el estereotipo de la dama conformista y anunció a la mujer moderna. Viuda tempranamente, Monserrate del Rosario Rodríguez, la madre de Loaiza, fue compañera amorosa de sus dos hijos y de sus dos hijas, perdón, y de su hijo. Para proteger y educar a Loaiza, la mayor, a Gloria Inés y a Norberto, el menor de los tres, se sacrificó trabajando en los deberes domésticos y por su cuenta como costurera, con el fin de combatir la pobreza económica que representó para su hogar la muerte del esposo y padre de familia. Loaiza la recuerda en sus versos con hondo sentimiento filial y destaca la capacidad de su madre para sostenerse lúcida, solidaria y sonriente en medio del sufrimiento. Otro familiar de Loaiza que es preciso tomar en cuenta para examinar su formación personal temprana es su tío, Modesto Cordero Rodríguez, nacido en 1858 y fallecido en 1940. Este fue hermano menor de Norberto. Modesto fue notable maestro, prolífico poeta premodernista, fundador de periódicos, periodista, mazón militante y polemista de reconocida maestría. Fue libre pensador, tanto en asuntos políticos como en los relativos a la espiritualidad. Su presencia en la persona de Loaiza se percibe en la apertura del cristianismo católico que ella practicó. Loaiza, que recibió educación religiosa, manifestó su fe principalmente con sus acciones en beneficio de seres marginados, en la relación sana y cabal con sus familiares, con el hombre que amó, con sus colegas, amistades, discípulos y con cuántas personas necesitaron alguna aportación del amor que ella pudiera brindarles. Es de notar que en casi todos los poemas no escolares de ella que se conservan, productos de su mundo íntimo, Loaiza prefiere hablar de Dios y algunas veces dice nuestro Señor o el Señor. En las reseñas periódicas sobre su vida y su obra que conocemos, se habla de su cristianismo sin entrar en matizaciones sectarias y cuando ella manifiesta su religiosidad en las entrevistas dice Dios nunca menciona ningún otro nombre de Dios de los que existen en la cultura cristiana puertorriqueña. Este hecho recuerda el planteamiento no solo mazónico sino también Rosa Cruz de que Dios es uno y el mismo para toda la humanidad. El ambiente ideológico propio de su entorno familiar visto en conjunto con sus escritos accesibles y sus declaraciones a la prensa muestran que en su hogar Loaiza aprendió a valorar su inteligencia, su identidad criolla y la libertad para escoger vocación y camino de vida. Lo aprendió porque su hogar y otros familiares cercanos no eran afines con la asimilación absoluta al modelo cultural que el gobierno colonial español exigía. En aquel clima autonomista y puertorriqueñista desarrolló su sensibilidad para lo bello y lo noble. Además, animada por el amor cristiano internalizó el sentido de sus deberes, el compromiso con el servicio al prójimo y la fortaleza ante la adversidad. Todo ello dentro de un panorama de relaciones con valiosos maestros, entre ellos Manuel Henning y Antonio Sarriera y con discípulos de otros entornos familiares y valores diversos. Durante los tres años finales del siglo XIX, Loaiza terminó de vivir su niñez y se encaminó a la adolescencia. En esos años ocurrieron cambios dramáticos que impactaron definitivamente a las sociedades del mar Caribe, particularmente a las Antillas Mayores. Ante el recrudecimiento de las hostilidades con que el joven y moderno imperio estadounidense amenazaba a España, el viejo y anticuado imperio español decidió conceder a Cuba y a Puerto Rico la Carta de la Constitución Autonómica, así como la ley que cobijaba los derechos de los ciudadanos españoles y la que concedía el derecho al voto a los hombres mayores de 25 años de edad. Esto sucedió el 25 de noviembre de 1897. El 21 de abril de 1898 el Congreso de Estados Unidos le declaró la guerra a su antigua aliada, así que después de invadir a Cuba, el ejército estadounidense procedió a atacar e invadir a Puerto Rico. La invasión por tierra ocurrió a partir del 25 de julio de 1898. Cuando el ejército de Estados Unidos ocupó militarmente a Puerto Rico, nuestro país se hallaba en crisis. Puerto Rico era una sociedad fragmentada, una nación en ciernes con un consenso político precario. La sociedad civil era casi inexistente y las instituciones culturales escasas y débiles. La clase social dirigente compuesta en su mayoría por los hacendados y sus descendientes profesionales había obtenido cierto poder político, pero no había conseguido organizar el gobierno para participar en la administración del país. Esto ocurría debido principalmente a que aquellos liberales estaban muy divididos y encontrados entre sí. Tal discordia en cuanto al modelo de autonomía que debía implantarse trajo como consecuencia que durante la guerra hispano-norteamericana este liderato perdiera el impulso de lucha que había tenido contra España. En el pueblo había extrema pobreza, hambre, marginación de todo tipo y un sentimiento generalizado de profundo anti-españolismo. El 8 de agosto de 1899, días antes de que Loaiza cumpliera 12 años azotó a Puerto Rico el poderoso huracán sanciriaco, lo cual agravó aún más la inestabilidad de aquella sociedad fallida. En esas difíciles condiciones de vida ingresó nuestra sociedad colonial, semifeudal y precapitalista al colonialismo capitalista por medio del cual y sin contar con la opinión ni la participación de nuestro pueblo comenzó a gobernarnos el Congreso de Estados Unidos. Se inició entonces un complejo proceso de transformación en nuestro país. La nueva metrópoli creó rápidamente en Borinquen un nuevo estado colonial, una nueva economía en manos de extranjeros y un nuevo sistema educativo para americanizar a los nativos, como nos decían. Loaiza ingresó al nuevo tipo de escuela que entre 1899 y 1903 se estableció en Puerto Rico. Se trataba de una escuela pública cuyos fundamentos incluían la ubicación de líderes protestantes en la dirección del sistema educativo, la enseñanza en inglés y un currículo que inspirara a los estudiantes el espíritu americano. Este nuevo tipo de escuela se regía directamente por las órdenes del Comisionado de Educación de Estados Unidos. Una de aquellas directrices decía en 1900 por ejemplo y cito una educación que contempla el cambio del lenguaje nativo implica un cambio de religión y el cambio completo del cuerpo de tradiciones de la gente. Cierra la cita. Aún cuando al principio de su nuevo mundo escolar pudiera parecerle extraño, Loaiza fue un excelente estudiante. Con el trabajo sacrificado de su madre pagó la matrícula desde el noveno hasta el duodécimo grado que componía en la escuela superior o alta escuela. Su brillante labor le ganó una beca gubernamental. Tenía entonces 16 años. En 1903 ingresó en la escuela normal de la recientemente fundada Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Allí se especializó en educación. Sus mentoras fueron maestras importadas de Norteamérica que la adiestraron en las modernas técnicas pedagógicas de Estados Unidos. En la escuela normal perfeccionó sus conocimientos en inglés, idioma que de 1907 en adelante fue requisito indispensable para poder ejercer la profesión de maestro en Puerto Rico. En 1907 se graduó de la normal como miembro de la primera clase graduada de la Universidad de Puerto Rico. Consignó los nombres de los compañeros y las compañeras con quienes compartió esa trascendental experiencia así como los nombres de sus maestras en un poema fechado en febrero de ese año. Es un texto imbuido de energía juvenil, entusiasmo y festiva picardía. Más adelante en el libro mediante el excelente trabajo del profesor José Juan Balfumero encontraremos ese punto. Perdón. Varias de las amigas que hizo durante los cuatro años que pasó en Río Piedras lo serían para el resto de su vida. Entre las que fueron sus condisípulas se destacó Isabel Andreu a quien dedicó en 1906 un breve poema de amor fraternal. Perdón, el aire acondicionado me afecta un poquito. Les pido excusas. Unos años después Isabel sería líder cívica y feminista de las que lucharon bajo la dirección de Ana Roque de Duprey y Mercedes Solá por conseguir el derecho al voto para las mujeres que supieran leer y escribir. Fíjense ustedes, tenían que saber leer y escribir. La mujer analfabeta no podía votar. Aún así, aún con un pensamiento progresista. Loaiza compartía esos intereses animada por los valores formativos que llevó de su lar y por el ejemplo de sus maestras. Estas eran mujeres relativamente independientes que valoraban mucho poder estudiar y trabajar fuera del hogar. Se sentían orgullosas de ser instruidas y económicamente autosuficientes. Desde entonces, Loaiza se mantuvo relacionada con la lucha por los derechos de las mujeres. En 1917 contribuiría a fundar la Liga Femínia, la primera de las instituciones sufragistas creadas por mujeres de clase media y de clase alta que poseían mayor adelanto ideológico dentro de esas clases sociales. En Río Piedras conoció también a don Manuel Gómez de Agüero, un anciano de escasos recursos económicos pero rico en amor y solidaridad hacia los pobres y los marginados. De quienes fue benefactor, don Manuel dejó un emotivo retrato en el poema titulado Aquel Santo Señor en el cual le agradece su ejemplo y le pide asistencia espiritual mientras se halla en Ponce, llevando a cabo los primeros esfuerzos para hacer realidad una escuela para ciegos. Loaiza pudo haberse ido a Estados Unidos a realizar los estudios graduados en educación pero rechazó la beca que se lo podía facilitar. Prefirió comenzar a ejercer su oficio de maestra principal ya que se sintió responsable de amparar a su hermana Gloria Inés y a su hermano Norberto. Los tres habían quedado huérfanos de madre en fecha cercana a su graduación de la normal. Su labor de maestra de escuela pública se desarrolló entre 1908 y 1917 de manera un tanto itinerante pero disfrutable porque llamaba a sus estudiantes y gozaba de educarles. Sin embargo ni como simpatizante del feminismo ni como educadora podía sentirse cómoda del todo en sus funciones debido al autoritarismo de los comisionados de instrucción y a la política excluyente de la moderna clase dominante en la nueva colonia. Loaiza no compartía por ejemplo el darwinismo social recién importado cuyos partidarios afirmaban y cito la superioridad biológica de las clases favorecidas por la fortuna cierra la cita con el fin de combatir a las mujeres obreras que luchaban desde antes de 1908 para obtener el derecho universal al voto. Tampoco podía estar de acuerdo con expresiones como las siguientes dirigidas a la juventud predominantemente femeninas y aspiraba a ingresar al magisterio para trabajar sirviendo a su patria y cito yo he expuesto a ustedes mis ideas sobre la patria si no opinan lo mismo que yo les recomiendo que estudien otra cosa como rector no les puedo anular el diploma que la universidad les concede pero comisionado de instrucción les aseguro que no contrataré a ningún maestro cuyas ideas no sean las mismas del departamento cierro la cita tales planteamientos eran sólo algunas de las respuestas que daba el nuevo sistema al país a medida que se desarrollaba la resistencia del pueblo de Puerto Rico al control ideológico en materia de lengua y cultura esto acompañado de la asimilación muchas veces a crítica del tipo de modernidad que imponía el modelo cultural estadounidense como diestra profesora que fue Loaiza cumplió con los deberes que demandaban los comisionados de instrucción y lo hacía siempre con prudencia pero también con lealtad a su conciencia de mujer puertorriqueña varios de sus poemas de los poemas que escribió entre 1907 y 1916 presentan no sin angustia sus inquietudes patrióticas por ejemplo para el natalicio de Jorge Washington escribió en 1910 un poema didáctico dirigido a enseñar a sus estudiantes la lección del día dice así es muy breve Washington al gran libertador americano dedicamos la fiesta de este día su nombre es para el pueblo borincano símbolo de valor fe y energía Jorge fue el gobernante de Inglaterra que negó los derechos coloniales y Jorge fue el patricio de esta tierra que rompió el yugo de coronas reales la libertad que nuestra patria anhela por la que lucha hoy con noble empeño sus armas de combate allá en la escuela y en el honor del buen puertorriqueño 21 de febrero de 1910 leído atentamente dicho escrito revela que el gran libertador americano es importante para los puertorriqueños como modelo de patriota del mundo americano pero no su forma de luchar allá en el pasado cuando él derrotó en su patria a la monarquía inglesa nuestro país dice que anhela ser libre es distinto pues su lucha está ubicada en el presente ocurre de otra forma y tiene su propio espacio en nuestra patria hoy el buen puertorriqueño se dedica a vencer la ignorancia a prepararse para obtener su libertad política con las armas del conocimiento y a sostener con valor fe y energía que le confieren su heredado sentido de honor patrio esto lo escribió Loaiza con resonancia de la última estrofa del conocido soneto de Manuel Alonso uno de nuestros principales escritores de los inicios del siglo XIX nacido en 1822 y fallecido en 1889 ese soneto se titula el puertorriqueño la construcción que Loaiza dio a estos versos evidencia que la estrofa final constituye por sí sola un poema con pleno sentido de mensaje autónomo que no necesita de las dos estrofas que le anteceden para ser significativo leído atentamente se observa que las primeras dos estrofas expresan el deber que tenía que cumplir la maestra pero la tercera y última expresa la lealtad de la maestra a su conciencia de mujer puertorriqueña como se ha indicado antes Loaiza fue maestra principal entre 1908 y 1917 trabajó en Yauco Añasco y en la hoy zona metropolitana donde ocupó cátedras en la universidad de Puerto Rico que se llamaba la normal en la escuela José Julián Acosta y en la escuela superior central de Santurce durante su gestión profesional de casi cinco años en Añasco recuperó la cercanía de su entorno infantil y juvenil especialmente la relación con su hermana Gloria Inés y su hermano Norberto este moriría allí tan temprano como en 1917 en Añasco el amor de pareja le iluminó todo el ser y le hirió la vida para siempre pues Loaiza fue una invencible enamorada militante del amor único del amor constante vas allá de la muerte gran parte de sus poemas conservados tratan del doloroso estremecimiento que sufrió la confianza que tenía en su mundo ideal y tradicional ante la pérdida del hombre amado el tema aparece además en aquellos poemas que dedicó al hecho del sufrimiento indefectible consustancial a toda vida humana en Añasco también sufrió en 1910 el accidente que le dañó la vista progresivamente continuó trabajando a pesar de tener herido un sentido tan fundamental como el de la vista había quedado afectada por el cloretilo que cayó sobre ella proveniente de unos fuegos artificiales con que se celebraba el carnaval de Añasco al que ella asistió en 1917 quedó ciega y esto profundizó su crisis existencial de lo que Loaiza padeció y meditó cuando quedó sin el don físico de la vista hablan los testimonios que dejaron quienes la entrevistaron algunos años después del suceso también hablan sus poemas algunos muy sufridos escritos con intención epistolar mientras permaneció fuera de Puerto Rico pero sobre todo hablan las decisiones que tomó y puso en práctica cuando pudo sobreponerse un poco a la amalgama de infortunios que se le vino encima con la ceguera comenzó por escuchar y aceptar las propuestas de sus condisípulas y amigas sufragistas Isabel Andreu Beatriz Lasalle Serena Serviá y otras feministas organizaron una colecta mensual entre ellas para ayudarla con sus gastos más urgentes movilizaron cuantos recursos estuvieron a su alcance en todos los municipios de los municipios del país con el fin de recaudar fondos para Loaiza prepararon un festival artístico escolar y lo presentaron en el Teatro Tapia con el mismo propósito y apelaron a sus contactos en la Universidad de Puerto Rico para conseguir una oportunidad de reeducación profesional que permitiera a Loaiza recuperar su oficio de educadora logrados estos objetivos despidieron optimistas y esperanzadas a Loaiza quien se embarcó para Boston llena de pesares pero también de mucha gratitud la demostración de amor y solidaridad de pueblo que recibió tuvo que aliviar en algo su angustia despertar su voluntad de lucha su fe en Dios y la confianza en sí misma sus días como estudiante becada del Instituto Perkins aprendiendo a aprender cómo educar a los no videntes fueron solitarios nostálgicos y estresantes lo muestran sus desahogos en verso de esa temporada raras veces despejado pero Loaiza decidió que su intenso dolor obraría para bien que su existencia tendría significado en el aquí y el ahora de su generación y de su patria un significado distinto al del estigma inferiorizante destinado por la sociedad a las mujeres y a los menos válidos mientras estudiaba en Boston fue gestando un proyecto escolar al modo del Instituto Perkins para establecerlo en Puerto Rico idear ese proyecto la llevó a desarrollar su plena madurez humana le dio sentido a su amor sin objeto ganó su autoestima y la movió a crecerse en voluntad determinación iniciativa capacidad y capacidad de liderato durante el año y medio que le tomó su nuevo adiestramiento pedagógico en Perkins logró ver las posibilidades que habría la modernidad para luchar por la inclusión de niños niñas y jóvenes ciegos en el sistema de instrucción pública en la sociedad de su país Loaiza regresó a Puerto Rico en 1919 e inmediatamente comenzó a luchar para crear la institución que más adelante se llamaría el Instituto puertorriqueño de niños ciegos para llegar desde las humildes instalaciones que en 1919 tuvo su peculiar escuela en Ponce hasta el edificio formal y bastante apropiado que se inauguró en Santurce el 14 de abril de 1928 la tarea fue gigantesca y muy compleja muchas personas entendían que la gestión de Loaiza era un asunto de caridad de beneficencia y esto en la mentalidad de la época y aún hoy se basa en aportaciones voluntarias de quienes quieran cooperar y no en una labor ciudadana que debe apoyar y promover el gobierno para servir al pueblo que era como Loaiza lo pensaba en realidad el proyecto inclusivo que Loaiza Cordero del Rosario comenzó a promover desde 1919 fue una gestión democratizante que hermanó salud y pedagogía en defensa de los derechos humanos de las personas no videntes en Puerto Rico el cual comenzó dirigido a la niñez y a la juventud el periodo en que Loaiza llevó a buen término su proyecto fueron los años del renacimiento patriótico la década de los años 20 esta se caracterizó por la búsqueda de nuevos proyectos políticos y culturales en una realidad de crisis ideológica así como de agresión económica y cultural nuestro país se buscaba a sí mismo no es de extrañar entonces que Loaiza lograra eficazmente vencer los enormes obstáculos principalmente culturales y económicos que se le oponían ganándose la colaboración de diversos sectores del mundo puertorriqueño y del nivel federal los fundamentos sólidos de su proyecto le ayudaron a levantar los hombres y mujeres que en aquella época eran de avanzada entre los cuales estaban José Colicuchy Isabel Andreu y su equipo feminista Antonio Fernón y Cern Ernesto Ramos Antonini Samuel Erequiñones Vicente Heijer Polanco y otros todos personas comprometidas con hacer cambios emancipadores que afirmaran las capacidades y talentos de nuestro país en 1925 acompañada de su fiel colaboradora añasqueña Monserrate García de Quevedo logró en Washington el apoyo del presidente republicano Warren G. Harding y en Puerto Rico el de Thomas Mantauner un correligionario a quien Harding había nombrado gobernador aquí para estos ejecutivos federales era necesario contrarrestar el nuevo aire nacionalista que prosperaba en Puerto Rico propagandeando la imagen de Estados Unidos como potencia benefactora entre sus poemas conservados hay un texto íntimo y para ese entonces privado escrito en 1920 que expresa la pertenencia de Loaiza a ese amplio sector del país en el cual sobresale la juventud de mentalidad libertaria y rebelde con causa se trata del poema titulado Bandera Mía en esos versos Loaiza presenta Puerto Rico como una isla solitaria indefensa de alma bondadosa que cual manso cordero hacia la altura los ojos vuelve mientras da su lana este poema es tan sentido en su verdad patriótica como ingenuo en su concepto de los intereses geopolíticos del gobierno estadounidense nunca se cumplió la esperanza que su autora cifró en las promesas de libertad para el mundo que hiciera el presidente Wilson promesas a las que ella alude en dicho poema sin embargo Loaiza crea con la imagen tradicional del cordero de nuestro escudo una evidente metáfora de nuestro país colonizado y explotado además expresa el anhelo de que la monoestrellada flota en condición de igualdad entre las banderas de los países libres del mundo dirigir y mantener la estabilidad integral del instituto puertorriqueño de niños ciegos ya en funciones fue una tarea en ocasiones controvertible y siempre muy exigente que Loaiza estuvo realizando desde 1945 hasta 1941 cuando se retiró del servicio público durante la última década en que ejerció como directora del instituto recibió el regalo que le faltaba para sentirse plenamente reconciliada con la vida y ese regalo fue la maternidad cuán importante era para ella la función de madre lo testimonian los versos en que describe a la suya y la añora sin embargo su más hermoso poema sobre la maternidad es el que le dedicó a su amiga la escritora narradora poeta y destacada maestra María Cadilla se titula a nuestra señora de las angustias patrona de Granada y lo publicó en 1929 este poema es una oración dirigida a la madre de Jesús en figura de la piedad al modo español Loaiza lo escribió con el propósito de pedir a la virgen consuelo para su amiga María Cadilla quien sufría hondamente debido a la muerte de una niña de una hija los versos recuerdan creativamente las coplas de Jorge Manrique el gran poeta castellano del siglo XV la intensidad del sentimiento expresado en palabras sencillas e idóneas para tratar el tema y su propósito no sólo constituye un bello acto de solidaridad sino que declara la visión marcadamente espiritual de la vida y de la muerte que tuvo su autora sobre todo expresa con cuánta verdad Loaiza había vivido ya vicariamente como hermana y maestra la experiencia de la maternidad corrían los años 30 Loaiza esperaba la visita de un notable hostalmólogo y cirujano de origen alemán este vendría a examinar a los alumnos del instituto y a operar la vista de todos aquellos cuyos órganos visuales pudieran responder a la cirugía mientras llegaba el famoso médico un matrimonio campesino le llegó a su hijo menor un pequeño que había perdido la vista porque del techo de zinc de su casita pobre le habían caído en los ojitos gotas de agua contaminada el médico que lo había examinado en su pueblo natal lo desahució sus ojitos no eran salvables dijo lo ahí se aceptó que el niñito se quedara al cuidado del instituto con el amor que siempre tuvo para la niñez cuando llegó el oftalmólogo esperado examinó al pequeño jibarito quien calificó para la cirugía fue operado y recuperó la vista al informárselo a los padres estos prefirieron que su hijito permaneciera en el instituto pues ellos tenían una prole numerosa no podían costar los gastos de su recuperación ni podían ofrecerle una vivienda como él la necesitaba en acuerdo con los padres Loaiza decidió adoptar al niño con el nombre de Luis Cordero así se convirtió en madre por experiencia propia cuatro años antes de morir en 1953 era ya una feliz abuela es de notar que después de su muerte casi nunca se menciona esta maternidad por partida doble que tanto significó para ella quizá no por manchar la imagen de Loaiza con un temor que ella nunca tuvo el temor al prejuicio contra las madres solteras pues aún en nuestros días suelen difundirse suspicacias e insidias en torno a la mujer no casada que adopta sobre Luis Cordero quisiera leer esta breve nota esto es un relato oral que nos lo hizo Luis Cordero el hijo que adoptó Loaiza Cordero a quien visitamos en su casa lo entrevistamos en su hogar en la casa que heredó de Loaiza cita en la calle Padre Rufo Floral Parca Torrey Puerto Rico él además nos orientó para que visitáramos en Añasco a doña Isabel García de Quevedo así lo hicimos esta nos ayudó a conseguir los poemas inéditos de Loaiza que se conservaban en manos de Víctor sobrino e hijado de la fundadora del Instituto puertorriqueño de niños ciegos sin la participación de ese hijo adoptivo Luis Cordero no estaríamos aquí haciendo este trabajo muchas gracias saludos a todos los que nos están viendo en estos momentos agradezco la invitación que nos hace el centro de investigaciones históricas de la universidad de Puerto Rico para traerle unos datos sobre esa gran mujer yaucana Albaiza Cordero de Rosario a quien hemos titulado en esta conferencia una mujer de avanzada y efectivamente lo fue poco se conoce sobre la obra monumental que realizó Loaiza Cordero de Rosario lo que más se menciona de ella fue que fue la fundadora del hogar de niños ciegos en Puerto Rico y este primer instituto tuvo sede en Ponce y se fundó en el 1919 posteriormente en el 1920 habiéndose fundado la sociedad benefactora de ciegos compuesta por la misma Albaiza por otras personas como doña Isabel Andreu de Aguilar Beatriz Lasalle y don Antonio Fernos Gisern se consiguieron unos terrenos de cuatro cuerdas para construir posteriormente el instituto de niños ciegos en 1925 se construye el primer edificio del hogar de niños ciegos que así se llamaba en los inicios mediante una donación que hizo la Cruz Roja Juvenil este mismo año la Cámara de Representantes asignó 25 mil dólares anuales para el mantenimiento del instituto pero para que esto ocurriera se dieron una serie de circunstancias que es conveniente enumerar por ejemplo Loaiza Asunción ese era su nombre de Pira Loaiza Asunción Cordero del Rosario nació en las postrimerías del siglo XIX es decir un 18 de agosto de 1887 su padre como lo mencionó la doctora María de los Milagros Pérez Toro fue Norberto Cordero poeta y periodista su madre la ñasqueña doña Monserrate Rodríguez del Rosario Rodríguez quien además de ama de casa también era costurera estos datos ya los mencionó la doctora pero son relevantes por lo que vamos a mencionar en breve para esta época es decir para finales del siglo XIX y principios del XX las mujeres tenían vedadas ciertas instancias entre otras no podían ser tutoras ni adoptar no podían ser testigos en juicios no podían ejercer la patria potesta tampoco podían ser fiadoras no podían elegir ni ser elegidas en contraste podían dedicarse a trabajos artesanales tales como ser modistas costureras panaderas ejercer los oficios del hogar cuidar los hijos los enfermos podían también trabajar como zapateras como comadronas y asistir en cuidados de faenas agrícolas no podían vestirse con libertad tampoco se les permitía que participaran en actividades sociales después de las seis de la tarde no podían pasear por las calles a menos que estuvieran acompañados de algún hombre pero ese hombre tenía que ser su hermano si no era su hermano no se les permitía la salida tampoco se les permitía ir a las heladerías si tenían deseos de comerse un helado no podían ir a las heladerías lo tenían totalmente prohibido ahora en este siglo 21 estas restricciones resultan anacrónicas pero así les tocó vivir a un grupo de mujeres valientes entre las cuales estaba Albaiza Cordero de Rosario en cuanto a las maestras que ella fue maestra el comportamiento de ellas era muy riguroso por ejemplo no se podían casar aunque dicho sea de paso ella sí estaba comprometida para casarse pero circunstancias ajenas a su voluntad pero pertinentes para otros pues hicieron que esto nunca se concretara su matrimonio a pesar de que tenía su anillo de compromiso que dicho sea de paso ella cuando falleció en 1957 tenía puesto aún ese anillo porque para ellos para ella el compromiso pues era ya estaba dado aunque no se concretó como tal tampoco las maestras se les permitía ya les dije casar tampoco fumar ingerir cerveza no podían vestir tampoco ropa de colores brillantes bien esas eran las restricciones de la época que no tan solo se dieron en Puerto Rico sino en otros países también verdad conservadores como tal pero emergieron en nuestra sociedad isleña del siglo XX mujeres como Luisa Capetillo que todos recordamos verdad quien en 1915 se vistió con pantalones y razón por la cual fue arrestada en esa época otras mujeres como Beatriz Lazalle Loaiza Cordero Isabel Andreu de Aguilar empezaron la lucha por los derechos de las mujeres en la educación a la salud a la participación en la política y el derecho al voto así en 1929 se aprobó el derecho al voto para las mujeres pero como les había mencionado la doctora María de los Milagros Pérez solamente se les permitía el derecho al voto a aquellas mujeres que supieran leer y escribir y Luisa sabía leer y escribir por lo tanto si ella pudo votar Luisa ingresó en el 1903 a la universidad de Puerto Rico y se graduó de maestra principal en el 1907 aquí tenemos por ejemplo la primera clase la primera clase que se graduó de la universidad de Puerto Rico no sé si se puede apreciar bien la imagen esta foto la tenemos cuando se cumplió la centésima graduación de bachillerato en 2007 pero originalmente pues la foto es del año 1907 que fue la primera graduación y a esa prestigiosa clase perteneció la 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 homenajeada en el día de hoy bueno después que se gradúa pues se trasladó a Yauco porque ese fue su primer trabajo como maestra y luego se traslada a Ñasco por espacio de cinco años allí como ya sabemos fueron a residir porque su madre era ñasqueña y ahí estaba su familia en Ñasco también estaba su prometido y de hecho ella era muy amiga de las hermanas del prometido de Loaiza Cordero también fue en Ñasco verdad donde ya la doctora le mencionó que tuvo el accidente con el líquido de cloretilo que le cayó durante el carnaval bien además Loaiza fue maestra de crítica literaria en la Universidad de Puerto Rico y como les mencionó la doctora también en la Escuela Superior Central de Santurce y en la José Julián Acosta si hubiese sido débil Loaiza no habría logrado lo que se propuso lamentablemente poco se conoce sobre su vida y su obra el taller de investigación y desarrollo cultural con sede en Yauco Puerto Rico se propuso investigar y dar a conocer diferentes aspectos sobre su vida y obra fue en la década de 1990 que nos dimos a la tarea de rescatar esta figura del olvido para que todos los puertorriqueños pudieran conocer sobre su vida y su obra así pues en el 2018 Jardín de Sueños vino a sacar del olvido para la mayoría de la gente quien era una desconocida Loaiza Cordero todavía es una desconocida por mucha gente pero aspiramos a que a través de esta conferencia y a través de la publicación del libro Jardín de Sueños podamos llegar a más gente y que conozcan la vida de esta extraordinaria mujer así pues puedo mencionarle varios ejemplos de Loaiza Cordero en términos del desconocimiento por ejemplo uno de los coeditores de este libro el juez Irán Sánchez que nos ayudó en la edición del mismo publicó un escrito en el periódico El Nuevo Día que se titula El legado de Loaiza Cordero de Rosario aquí él se lamenta de no haber conocido quien era Loaiza Cordero de Rosario a pesar de que ella era yaucana del mismo modo que él también es yaucano no obstante cuando participó en la coedición de este libro pues se dio cuenta de la gran valía que tenía esta mujer y por eso escribió el artículo que posteriormente publicó en el libro A mi juicio sobre el legado de Loaiza Cordero de Rosario también vino a sacar del olvido esta figura el doctor Ernesto Álvarez quien es un artista gráfico además de escritor ensayista crítico literario el doctor Ernesto Álvarez publicó este libro y uno de los artículos que escribió se refiere a este libro de Loaiza Cordero de Rosario y él explica que específicamente en la Universidad de Puerto Rico preparó un congreso sobre las personas con impedimentos y su valía en el mundo ¿verdad? él le tocó escribir un artículo sobre la no videncia y se lamenta a él que en ese momento él dio el artículo y no mencionó a Loaiza Cordero de Rosario porque desconocía quién era Loaiza de Rosario simplemente se mencionaba del instituto de niños ciegos pero en realidad él no conocía sobre la vida de esta extraordinaria mujer el libro como bien le señalé se titula Luis Ponsi Rizarri Nuevas Crónicas de un Mundo Enfermo en la página 101 está la cita que les acabo de mencionar eso fue durante en 1981 que él dio su ponencia porque se llevó a cabo en un congreso a nivel mundial sobre el año internacional del impedido que se efectuó en 1981 y la tituló las aportaciones de los impedidos a la cultura universal y él desarrolló como le señalé el tema de la no videncia pues lamenta él que no conocía a Loaiza Cordero de Rosario hasta que tuvo en sus manos también el libro Jardín de Sueños así es que nos alegramos mucho que Taíndec haya puesto su granito de arena para dar a conocer a esta figura del olvido bien por consiguiente no menciono como le señalé a Loaiza en su ponencia más aún en una ocasión oculté con varios maestros de educación especial si conocían de educación especial que se supone que si ella fuera precursora algo de hubiesen oído mencionar de Loaiza Cordero de Rosario no obstante ninguno había escuchado el nombre de Loaiza Cordero de Rosario y le estoy hablando de maestro yaucano y ella era yaucana pero ese era el desconocimiento que había hasta el momento así es que esto nos aceleró a nosotros los miembros del taller de investigación y desarrollo cultural y a los que fuimos coautores del libro acelerar este proceso para dar a la luz el libro jardín de sueños vida y obra de Loaiza Cordero de Rosario nos llevó más de 30 años esta investigación porque en un primer instante todos estábamos ocupados en nuestros trabajos y esta investigación la realizamos en nuestros tiempos libres en las vacaciones los sábados etcétera hasta que por fin gracias a Dios pudimos publicarlo en el 1918 este libro bien la intención fue poner de relieve la obra de esta insigne mujer así pues en jardín de sueños se puso de manifiesto la obra monumental de Loaiza a saber fue precursora de la educación especial en Puerto Rico feminista ya que luchó por los derechos de la mujer y el sufragio universal la paz internacional la abolición de la pena de muerte la libertad política de todos los pueblos como bien había señalado la doctora en los ejemplos que dio de su poesía se le atribuye también la introducción de los perros guías a nuestra isla según la investigación que realizó el doctor Páez Pumero y les diría también que fue pionera hasta en el reciclaje y aquí tenemos un ejemplo en ya fundado el hogar de niños ciegos ella reciclaba todo lo que encontraba para vamos a ver si encontramos por aquí la cita de todo lo que ella reciclaba para poder bueno más adelante lo encontramos pero mientras tanto ella en esa escuela de ciegos era una escuela hogar porque los alumnos residían allí también decía lo siguiente uno será comerciante es un fragmento de uno de los pueblos otro ser lector desea y al final pianos pretende el director de la orquesta que es el que repita el cuatro el mismo que carpintea chica ya ves que aspiramos ya ves que los ciegos sueñan como sueñan los que ven y con los que ven desean mejorar aprender mucho pues que la vida es escuela estos versos ella los aplicaba en la escuela de los ciegos y ella decía que el material allí escaseaba el material escaseaba y ellos aprovechaban todo lo que las otras personas desechaban aquí aquí tenemos el ejemplo que les di tenemos aquí un ingenio que no admite competencia Edison no inventa tanto aquí nada se desprecia un papel un cordoncito un clavo una tabla vieja todo lo que otros no quieren es lo que aquí se aprovecha nuestros muebles como esos no los hallas tú de venta son de fábrica exclusiva marca Chago y la maestra él es quien hace el trabajo y yo soy quien los inventa dime tú si hay ingenio cuando el metal escasea es el vocablo imposible es para mí una palabra hueca en estos dos últimos versos se observa además otra característica de la emprendedora maestra la perseverancia y el espíritu de lucha el fervor con que hace todo fervor que la lleva a luchar por la rehabilitación de los niños ciegos a fin de que puedan ser útiles a la sociedad y a ellos mismos esto es parte de su filosofía de vida quizá fue por ello que afirmó don Juan don Juan vejeique es un adquisito es una dedicación entusiasta de carácter vocacional para llegar a esa altura pasó ella por la prueba de dolor a que estaban sometidos sus discípulos supone como ha de entenderlo su alma que supo sufrir por adelantado las amarguras de esa vida que presencia constantemente loaiza da la impresión de esas personas que van directamente a su fin sin preocuparse de los obstáculos del camino efectivamente loaiza ella misma se describe como que tiene una voluntad tesonera y de verdad la tuvo porque para conseguir todo lo que ella logró tenía que tener mucha voluntad y un propósito firme consiguió además el solar donde se ubicó el instituto de niños ciegos que como ya les mencioné al inicio de esta ponencia fue la Cruz Roja juvenil la que donó el dinero para eso ahora bien en educación especial por eso la llamamos que es la precursora de educación especial se requiere a las personas que tengan una preparación técnica para poder trabajar con los diferentes impedimentos en el caso de ella pues ella pues ella iba a trabajar con estudiantes ciegos o parcialmente ciegos por lo tanto ella se preparó en el instituto Perkins en Boston como ya se mencionó le consiguieron una beca allá al instituto y estuvo por año y medio estudiando cómo aprender para enseñar a los niños con el impedimento visual de hecho el doctor José Juan Báez Fumero y su esposa la profesora Aida Luz Caraballo García fueron al instituto Boston y allí entregaron este libro para la biblioteca del instituto Perkins allá en Boston así que esa fue otra de las actividades que realizó Tain como parte de la publicación de este libro entregarlo al instituto donde Loaiza se formó bueno pues en educación especial a los maestros se les requiere una preparación técnica y ya sabemos que Loaiza la tuvo además se habla mucho hoy día de las barreras arquitectónicas para las personas que tienen impedimentos en el caso de Loaiza cuando se construyó el edificio principal en el 1925 ella encontró una deficiencia si podemos llamarle así sobre esto que hoy llamamos barreras arquitectónicas le escribió al inspector de sanidad que entonces el instituto estaba escrito al inspector de sanidad que es lo que hoy conocemos como el departamento de salud y le escribió lo siguiente estos fueron los defectos que ella encontró o lo que hoy conocemos como barreras arquitectónicas las cuatro escaleras carecen de pasamanos y todas deben tenerlo colocado en forma que indique donde hay mesetas y donde comienzan y terminan los escalones recuerden que se está trabajando con niños ciegos las losetas de comedor y pasillos y balcón son blancas y negras han debido de ser de tonos verdes y amarillos porque no hay nada que hiera más la vista delicada con el contraste del blanco con el negro se pidió estas son las exigencias de lo AISA se pidió que pusieran cuatro lavabos en cada baño de alumnos dos más altos y dos más bajos y solo hay dos a la misma altura esto porque ella tenía estudiantes de diferentes edades ¿verdad? y por lo tanto había unos estudiantes más altos y otros que tenían menor estatura pedimos que abriesen las ventanas en la parte de atrás el lado oeste de los dormitorios de los alumnos los abrieron sumamente estrechas por cierto en un solo lado queda ahora el dormitorio de los varones al lado suroeste sin ventilación ninguna por parte de atrás estas ventanas no pueden suprimirse las ventanas y puertas del interior y del balcón al abrir no topan con la pared y quedan abiertas en ángulos que son peligrosos para los niños todos deben colocarse de modo que peguen a la pared esto es de suma importancia algunas de las puertas están mal colocadas abren del lado contrario al que debe ser los vidrios de las puertas y ventanas se pidieron amarillas o verdes y los han puesto todos blancos lo cual quiere la vista de los ciegos esto fue para el 1925 o sea ella fue con las exigencias de acuerdo a los requisitos con que ella había pedido que se establecieran todos estos criterios en el 1927 haya los siguientes defectos la segunda puerta en el pasillo del lado izquierdo no gira 190 grados lo cual es un peligro para los ciegos las escaleras de la torre peligrosa la subida hasta para personas con vista le han puesto escaleras de bomberos con escalones muy separados ha habido haber debido tener escaleras de caracol que llegue al piso de la torre no al plafón porque después de llegar arriba hay que ser equilibrista para no caer de los bordes estrechos donde hay que pararse antes de entrar a la torre para que ustedes vean que ella sí luchó por todos los derechos y todas estas barreras que habíamos mencionado no cabe duda que las aportaciones de Loaiza Cordero de Rosario al programa de educación especial son significativas como ya se ha señalado luchó por romper las barreras arquitectónicas según se constata en su carta al comisionado de sanidad se esmeró que corrigieran todos los vicios de construcción precisamente porque defendía los derechos de los niños no vidente o ciego como prefería llamarlo estableció también la filosofía educativa en la cual promulgaba que las personas con problemas de visión o con impedimentos visuales podían ser útiles a ellos mismos y a la sociedad ella fue ejemplo viviente de esta filosofía estableció el primer centro docente especializado en educación para no vidente ella misma se especializó en esta rama como ya habíamos mencionado y luchó para que se legislara a favor de los niños con impedimento visual legislación que trajo como consecuencia la asignación de fondos y de personal para atender a los niños ciegos cuando se aprobó en la cámara que se fundará el instituto de niños ciegos se aprobó la ley pero no se aprobó dinero o sea que en realidad todo era a través de donativos que se obtenían para trabajar con estos niños posteriormente se asignaron los 25 mil dólares para contratar dos maestras un director que de hecho fue Loaiza la directora de la institución y así pues prácticamente se pudo trabajar un poquito más desahogado con este instituto la historia de la educación especial en Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con Loaiza Cordero de Rosario de hecho ella estableció la filosofía con la que iba a trabajar el instituto de niños ciegos en Puerto Rico y de hecho el manual de procedimientos del programa de educación especial del departamento de educación de 1988 prácticamente la filosofía es una copia casi fiel exacta de la filosofía que implantó Loaiza Cordero de Rosario en el instituto de niños ciegos de Puerto Rico fue ella la que creó y propició la el establecimiento de esta filosofía y pionera de la educación especial esta valiosa mujer de férrea voluntad esparció la semilla de la educación y brindó la oportunidad de hacer asequibles los servicios educativos a las personas no videntes y con problemas de visión Loaiza Cordero de Rosario se inserta en la historia de nuestro país con las huellas de su legal Muchas gracias Muchísimas gracias a nuestras invitadas por sus palabras interesantes personajes sinceramente por lo menos de mi parte antes de pasar a la sesión de preguntas y comentarios una persona desconocida totalmente para mí más allá de lo que uno puede escuchar aquí o allá en el campo académico pero para no extenderme dejo con ustedes ahora la compañera Magali Sinton Boulder para la sesión de preguntas y comentarios recuerden que las pueden realizar a través del chat de la aplicación igualmente los que nos están escuchando a través del Facebook Live también pueden realizarla a través del chat y luego acá serán contestadas por nuestras invitadas igualmente si desean hablar directamente con nuestros invitados podrán alzar la manito de la aplicación Zoom y se les concederá un turno para dirigirse directamente en abierto a nuestros invitados Magali Muchas gracias Josué primero quiero agradecer tanto a la doctora María de los Milagros Pérez como a la profesora Marta Pérez por la presentación que nos han ofrecido me uno al comentario de Josué esta es otra de esas figuras desconocidas ¿verdad? Uno se sorprende de ver ¿verdad? sobre todo tomando en cuenta la época todo lo que lo que lo que hizo esta mujer y en un ambiente tan difícil ¿verdad? porque enseñar a niños es difícil no quiero imaginar cuán difícil debe ser enseñar a niños ciegos ¿verdad? así que en ese sentido pues la presentación de ustedes cumple ¿verdad? con lo que es el propósito de estas charlas que es precisamente dar a conocer sacar del olvido a distintas figuras ¿verdad? en este caso el de Loaiza Cordero vamos a darle ahora la oportunidad a el doctor José Juan Baez Fumero que es como mencioné al principio coautor del libro sobre Loaiza Cordero voy a hacer una presentación sobre él para entonces que él tenga la oportunidad de expresarse de reaccionar de abundar etcétera acerca de la figura de Loaiza Cordero de Rosario el doctor José Juan Baez Fumero es un catedrático jubilado de lengua y literatura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico recinto de Ponce es también poeta ensayista antologista dibujante y pintor obtuvo un doctorado en filología hispánica de la Universidad de Valladolid en 2015 ha publicado seis poemarios cuatro libros de ensayos entre los cuales se encuentra Enrique Alaguerre Pedagogía Literatura y Puerto Riqueñidad de 2004 Escribir en la Isla de Soledades y Encuentros 2010 también ha sido coautor o editor de varios libros antológicos de los cuales puedo mencionar José Espadas Rodríguez verso y prosa poetas de Yauco antología 1991 La Soledad Habitada otra obra selecta de Francisco Rojas Tolinchi 2005 y es miembro de la Casa Yaucana Taller de Investigación y Desarrollo Cultural Tindec Inc. en Yauco que cofundaron nuestras dos ponentes de hoy Dejo con ustedes al doctor José Juan Baez Fumero Adelante por favor Buenas tardes amigas y amigos que nos escuchan en este valioso programa No hay mucho que abondar por respecto a la figura de Daniel Laiza gracias a las excelentes exposiciones de María Domilaro y de Marta pero quisiera destacar un detalle que creo que es pertinente por el lugar que nos encontramos y el tipo de proyectos que está desarrollando la importancia y el valor de las bibliotecas tanto públicas como privadas y como son no solo custodias sino fuentes inagotables y muchas veces sorprendentes de sorpresas muy valiosas para el descubrimiento y la preservación de la historia de la vida de la cultura de los pueblos cuando en 1988 don Francisco Lluís Mora poeta yaucano cofundador del trascendentalismo puertorriqueño de quien este año celebramos su primer centenario y que precisamente está ahí que está trabajando con una publicación de su poesía completa que esperamos ya a mediados de años esté disponible nos invita a participar en la confección de una antología de Poeta de Yaucos 1988 diciembre de 1988 invitamos a la compañera aquí presente también María de los Milagros Pérez para que colaborara con nosotros al final del camino publicamos un libro que se llama Poeta de Yaucos Antología 1991 ¿por qué le traigo a colección ese libro? ¿y qué tiene que ver con doña Eloisa? pues mucho porque en la la edad que se me encomendó en ese proyecto fue que preparara el prólogo del libro para hacerlo pues tuvo obviamente que investigar a fondo la literatura y en particular la poesía de mi pueblo entre los materiales que nuestro querido amigo y felizmente recordado don Francisco de Murano facilito estaba un poema de Loaiza Cordero del Rosario cuando yo lo veo le pregunto porque lo que yo sabía de doña Loaiza era que era la fundadora de Instituto de Niños Ciegos y que era de Yaucos punto mucho más mucho poco más que eso y le digo pero doña Loaiza era poetiza si doña Loaiza era poeta lo que pasa es que ella publicaba en periódicos y revistas en la época nunca publicó un libro y quién sabe lo que hay por allí bueno como mi labor era investigar sobre los autores que íbamos a incluir en esa antología y doña Loaiza era uno de ellos pues empezamos a investigar el resultado de esa investigación preliminar es el ensayo que da inicio el libro del que estamos comentando han comentado María y Marta en este momento y que publiqué en el 1990 donde recojo una especie de biografía y visión general de quién es doña Loaiza al momento que descubríamos en aquella investigación el ensayo comienza con una frase doña Loaiza que quiero enfatizar decía doña Loaiza en uno de sus escritos en algún momento refiriéndose a la importancia del maestro y de lo de lo que vale en las personas su labor comunitaria decía doña Loaiza vivir con sencillez ser generosa hacer la caridad siempre en silencio vivir con sencillez ser generosa hacer la caridad siempre en silencio y así lo hizo doña Loaiza toda su vida pero lo hizo y lo hizo bien y hay evidencia a Dios gracias de esa labor que parte de ella se la estamos comunicando a ustedes en esta tarde hay una serie de fotografías que es lo que quería aportar para finalizar mi comentario que nos presentan la imagen de esta extraordinaria educadora y promotora de la educación especial en Puerto Rico feminista de primer orden de la primera parte del siglo XX nuestro si los amigos coordinadores nos pueden pasar las imágenes esa primera imagen que están viendo es de 1912 es la portada del Puerto Rico ilustrado en 1912 se encuentra doña Loaiza junto a un grupo de estudiantes celebrando el día del árbol en San Juan está sembrando un árbol lo recordarán muchos de ustedes que esa era una celebración muy hermosa por lo menos yo la recuerdo en mi niñez en las escuelas donde se celebraba el día del árbol y muchas veces se sembraban árboles en el patio de las escuelas etc esa foto aparece precisamente en el Puerto Rico ilustrado de 1912 ahí todavía doña Loaiza era entonces una joven maestra estaba trabajando en San Juan había llegado a Dañasco ya las compañeras le explicaron ella trabajó en Yauco trabajó en Dañasco y terminó trabajando en San Juan en distintas escuelas y estaba en San Juan 1912 antes de tener el problema de visión grave que le va a llevar al Instituto Perkins en la segunda parte de esa década del 10 pasemos a la segunda imagen esa es la escuela la primera escuela edificio que ella utilizó esto es en la calle en Ponce en en la calle Atocha en la calle Atocha sí la número 7 número 7 de la calle Atocha la foto es por rosa pero doña Loaiza se puede ver a mano izquierda a mano derecha a extrema derecha por ahí donde hay una X por ahí cerquita una figura un poquito alargada esa de doña Loaiza y esos son sus estudiantes 1919 en Ponce donde empezó el proyecto del Instituto de Niños Ciegos la siguiente imagen nos presenta ese mismo edificio está un poco borrosa pero verán la amplitud del edificio era una vieja casa de madera el fragmento de poema que la compañera Marta Pérez López les leyó donde habla precisamente de que tomó una tabla unos pedazos de madera que tenía recortados en la pared y con ellos construye un escritorio más que le hacía falta precisamente en ese lugar la siguiente por favor ahí aparece entrevistada por el señor Arnaldo Mayers era redactor del periódico El Mundo en en el año 27 me parece que la entrevista y es una entrevista interesantísima pueden ir al archivo digital de aquí de la Universidad de Puerto Rico y ver ese artículo donde ella habla sobre ya obviamente ya lleva años trabajando con el con el instituto y habla de sus experiencias pueden ver allí las losas oscuras que ella criticaba en el piso de la edificación la siguiente ese es el mismo ese artículo el artículo se titula 10 de los reclusos del asilo de niños ciegos de Santurce recobran el don supremo de la vista recuerden las anécdotas que les contó precisamente también nuestra compañera María de los Milagros y Marta y allí en este artículo pues se dan detalles de algunos de esos aspectos es un artículo bien interesante y humano la siguiente por favor ese es el edificio original ya en la década del 30 como se veía todavía hasta hace unos años cuando nosotros le visitamos la última vez en la esa fachada aunque había cambiado algo el edificio esa fachada central permanecía bastante conservada lamentamos que el que el instituto pues haya caído en decadencia y y este en precario en los últimos tiempos ojalá y y tengan vengan mejores tiempos nuevamente a ese instituto pero ese era el edificio que ya logró que se construyera en la parada 19 y media aquí en Santurce en la década del 20 la siguiente ya una foto ya una foto de doña loaiza para precisamente esa época década del 20 al 30 por allí ya una foto casi de estudio esa era doña loaiza Cordero del Rosario y por último les queremos mostrar la portada del libro que nosotros trabajamos y que publicamos en el 2018 pero que comenzamos a trabajar y se nació en aquel finales de la década del 80 ese sueño nuestro de construir un libro doña loaiza al principio divulgar su figura hasta 2018 que logramos publicar el libro la foto se llama el libro se llama jardín de sueños porque en una entrevista que ella le hace en el 53 54 asilada en un hospital en San Juan pues se había caído se había roto una cadera y llevaba meses en el hospital la entrevistaron una entrevista que les invito también a leer está también en el periódico del mundo y ella habla pues de todas sus experiencias entre las cosas que ella cuenta es que se le preguntan qué le queda por hacer bueno yo quisiera siempre he querido publicar un libro dos libros uno de poesía y uno en prosa y el libro de poesía se llamaría jardín de sueños y describe más o menos el ordenamiento que ella le gustaría el libro tuviese y de ahí tomamos el título para dar el título al libro que nosotros publicamos como una especie de pues humilde homenaje pero sentido realmente profundo en nuestro corazón homenaje a esta extraordinaria mujer puertorriqueña ella no lo pudo hacer en vida nosotros nos sentimos el orgullo de poder haberlo hecho en su memoria la imagen que ven de ella allí esa Doña Loaiza jovencita está sacada de la fotografía de la primera clase graduada de la Universidad de Puerto Rico de 1907 que ya sabemos ella formó parte de la misma y entre las las personas que están en la foto está ella y esa es la imagen que está en la fotografía la amiga que diagramó el libro precisamente Ingrid Sánchez hija de nuestro compañero Ingrid Sánchez Martínez Ingrid Sánchez Barreto que es artista gráfico la sacó y hizo esa composición artística que creo que es muy valiosa y hermosa es nuestro homenaje a esta extraordinaria mujer muchas gracias muchísimas gracias profesor profesor ahora continuamos con la sesión de preguntas y comentarios bajo la dirección de la compañera Magali Sintrón Butler muchas gracias gracias al doctor Baez Humero por su exposición por mostrarnos esas imágenes que complementan verdad lo que ya nos presentaron las dos ponentes verdad la doctora Pérez y la profesora Pérez yo quiero señalar un par de cosas primero aquí en el Centro de Investigaciones Históricas para quien le pueda interesar hacer algún tipo de estudio sobre los asilos los distintos tipos de asilos en este caso pues el que nos interesa que es el de asilo el de Niños Ciegos verdad el de Ponce este ahí en el censo aparecen identificados los las distintas instituciones verdad en Puerto Rico y cuando digo instituciones me refiero a todas educativa religiosa las cárceles etcétera pero también están los asilos y hay un inventario que se preparó aquí en el centro hay uno para 1910 y hay otro que está a punto de estar disponible que es el de 1920 y ahí aparecen los nombres de las personas verdad y la información de cada de cada pues estas son las planillas de los censos no son los censos numéricos sino las planillas con toda la información de cada persona o sea que si alguien quiere por ejemplo ver la información acerca de los niños que estaban ya en el asilo en el 20 verdad pues podría examinar el censo y como les digo ese documento que se preparó aquí ese inventario le va a llevar exactamente a qué parte verdad a dónde estaban ubicados no hay que ir a buscar página por página sino que le indica específicamente las páginas del censo donde está esa institución entonces quisiera también pues formular un par de preguntas una como una una dice tienen alguna idea de cuántos niños atendía el instituto en sus inicios 25 estudiantes 25 25 por lo menos esa es la información que cuando ella se mudó de Ponce al instituto acá en Santurce se mudó con 25 estudiantes ok y había algún criterio específico bueno más allá obviamente de que de que fueran niños verdad con problemas de en la vista ciegos había algún otro tipo de de requisito en términos de edades algo de eso podía ser cualquier niño que necesitara que ellos pudieran atender sí de cualquier edad y de hecho hay una referencia en el libro de la graduación de octavo la primera graduación de octavo grado allí se consignan los nombres de los estudiantes que se graduaron este año perfecto perfecto también quisiera preguntar cómo cómo lograron ustedes ponerse en comunicación con la familia de Loaiza Cordero tomando en cuenta que pues ella murió en 1957 si no recuerdo mal ¿verdad? y ustedes inician su investigación a final a principios de los 80 si no si no si no entendí mal ¿cómo pudieron ponerse en comunicación con la familia de ellos y cómo esas personas reaccionaron ante el proyecto de investigación que ustedes querían desarrollar acerca de Loaiza Cordero bueno yo recuerdo en una en una visita que hicimos a la casa de Don Francisco Luz Mora el querido compañero José Juan Báez esta servidora él señaló ahorita que estábamos trabajando en un proyecto literario y y surgió el tema de bueno aquí está este poema de Loaiza Cordero y y qué más podemos saber de Loaiza Cordero y dónde lo encontramos este Don Pancho Luz era un pozo de sabiduría para ciertas cosas este muy específicas que la gente a veces hasta menosprecia Don Pancho tenía un conocimiento de eso que yo llamaría el mundo pueblerino o sea lo que se habla lo que se comenta lo que se dice lo que se lleva y se trae en el pueblo en que uno vive y ahí salió ah bueno pero es que fíjate tendríamos ustedes que ir a Ñasco a Ñasco ajá y y y y bueno vamos a Ñasco y qué hacemos Don Pancho bueno pues hay que buscar a la familia García de Quevedo allí porque yo recuerdo que alguno que otro comentario se soltaba sobre Loaiza Cordero cuando yo era niño cuando yo era adolescente y se decía verdad que que tenía una relación muy bonita con una importante familia de Ñasco y y ahí por ese por ese hilito verdad que nos soltó nos pegamos y fuimos a parar a Ñasco averiguar no sabíamos quién era la familia ni dónde vivía este y pero preguntándose si llega a Roma verdad pues vamos a la biblioteca pública vamos a la alcaldía y ahí preguntamos y tomamos nota de todo lo que nos dijeron y cuando menos esa familia se lo esperaba allí estábamos nosotros tocándole a la puerta para hacerle una entrevista así que este de esa manera de esa manera y además como había relatado María de los Milagros alguien te dio la referencia del hijo que adoptó Loaiza y fueron a tener tanto Luis Pons quien es tu esposo y miembro de Taindex también para hablar con él y él dio la referencia de las hermanas García de Quevedo que allí podían encontrarse los poemas pues en la primera visita que nosotros hicimos allá había dos vivían dos hermanas pero luego solamente vivía una solamente quedó una y y fue esta la que nos dijo que bueno este hay alguien que ustedes deberían visitar y es el hijo de Loaiza no nos pudo dar la dirección exacta estábamos hablando con una dama ya muy anciana muy anciana este pero con lo que nos dijo fue más que suficiente y fuimos a parar allá a Río Piedras no está demasiado lejos de aquí el sitio la urbanización al que fuimos y aquella persona era un ya un señor retirado ya era un señor retirado del trabajo y nos atendió con con mucho cariño con mucha alegría y todo lo que le preguntamos nos lo contestó tomamos nota grabamos y y por eso pues pudimos este dar un salto en la construcción de este trabajo es así hay que ser averiguado bien averiguado como dice el pueblo muchas gracias a ambas tengo entendido que Aguilda Oliveras ha solicitado un turno estoy en lo correcto adelante Aguilda Oliveras con su comentario pregunta por favor bueno no sé no sé no sé si ella se va a dirigir pero ha solicitado otro turno en lo que Aguilda se puede comunicar ha solicitado otro turno el señor Irán Sánchez Martínez adelante por favor con su pregunta o comentario su micrófono por favor no puede si esperamos un momento si el profesor lo tiene encendido pero no lo escuchamos ok vamos a ver ahora profesor Sánchez Martínez tiene su micrófono encendido pero acá no lo escuchamos hubo un momento como que como si encendiera a ver no se preocupe no se preocupe profesor en la parte inferior vaya donde está mute del zoom y verifique si tiene conectado el audífono ahora intente hablar profesor no no lo escuchamos en una ocasión tal vez esto resuelva en una ocasión pasó algo así la persona se desconectó de las de zoom volvió a entrar y logró logró profesor vaya a la parte inferior donde está el micrófono y debe aparecerle unas opciones tiene que tener encendido el headphones para que podamos escucharlo a través de sus audífonos estamos hablando de la esquina inferior izquierda de la pantalla donde aparece el simbolito del micrófono hay una flechita al lado habrá hay que abrir ahí y marcar donde dice select speaker no sé si tiene su computadora en inglés o en español la mía está en inglés dice headphones ahí tiene que aparecer una marca de cotejo o como se dice en inglés se me ha olvidado como se dice en inglés no sé si ahí está ahí está ahí está profesor muchas gracias ahora ahora sí ahí soy como el profesor va de fumero soy un completo ignorante de esta tecnología no tranquilo gracias por estar con nosotros adelante con su comentario pregunta básicamente dos cosas muchas gracias buenas tardes mis felicitaciones a los compañeros que han hablado y han hablado cosas tan importantes sobre esta figura yo no conocía la figura de Loaiza Cordero más allá de saber que llevaba su nombre estaba puesto en el instituto de niños ciegos hasta que pues el grupo este de trabajo de la doctora María de los Milagros la profesora Marta Pérez y el doctor va de fumero comenzaron a trabajar en eso y me enteré porque me pidieron que les ayudara a la parte ¿verdad? de la publicación del libro que es lo que yo esa parte sí la domino y cuando empiezo a leer el material que ellos tenían para preparar el libro ahí es que me entero por primera vez de la figura grande de Loaiza Cordero y desde entonces me he estado lamentando que Puerto Rico no la conozca esa figura que yo creo que debería ser conocida por todo el mundo especialmente por nuestros estudiantes a medida y más los estudiantes de Yauco que en Yauco hay una escuela que lleva su nombre y yo no estoy seguro si ellos son conscientes de quién era la figura que le da el nombre a su escuela así que lo he lamentado mucho pero yo creo que este libro es una gran aportación ¿verdad? a que eso cambie yo creo que si el libro las personas pueden leerlo se van a enterar de de la de lo grandioso que fue la figura de Loaiza Cordero y y no solamente se enteran de la figura sino que se enteran de su poesía porque yo lo menos que yo imaginaba era que Loaiza Cordero aparte de la cuestión educativa ¿verdad? del instituto este también fuera poeta y aquí pues descubrí todo lo contrario descubrí el mundo de la poesía a la que pertenecía Loaiza que cultivó y que aunque estaba esparcida finalmente se pudo se pudo rescatar y unirse en un solo volumen así que este libro que Taínde publicó con las aportaciones de estos tres compañeros es valiosísimo yo creo que todo el mundo debería mostrar interés en leerlo lo segundo la vinculación que se acaba de mencionar de Francisco Yushmora y se mencionó del centenario y se mencionó que Taínde que está preparando un libro sobre de hecho el título de Francisco Yushmora poesía completa ese libro el cual he tenido también el privilegio que me concedieron de conocer la poesía de Yushmora que tuve con eso un encuentro con la poesía de él que yo desconocía a pesar a pesar de que él me había dado clase en la escuela superior en alguna ocasión en la clase de seminario de los grupos especiales yo no había leído la poesía salvo poemas uno que otro poema pero los libros de él yo no los había leído tengo que declararme culpable de eso pues yo creo que Puerto Rico también se está perdiendo otra figura grande de la poesía que yo le dije a José Juan Báez desde el principio que no solamente estaba al nivel de los grandes nombres de la poesía puertorriqueña que conocemos ¿verdad? sino que está también al lado de los grandes nombres de los poetas latinoamericanos o sea nosotros nos estamos perdiendo esa figura así que yo creo que ahora que se va a cumplir el centenario el libro ya está en imprenta esperamos que esté en Puerto Rico lo está publicando Norberto González es decir la sucesión de las publicaciones gaviotas que cuando llegue a Puerto Rico que esperamos que sea entre marzo y abril y esté disponible esta va a ser otra gran aportación a la literatura puertorriqueña y lo menciono aquí no solamente por eso sino porque Yushmora también fue aparte de ser un gran poeta fue un gran investigador histórico y Yushmora tiene libros sobre las historias de distintos pueblos Yauco Ponce San Germán así que Yushmora escribía poesía y también hacía investigaciones históricas y tiene libros de investigación histórica y yo creo que en algún momento este centro de investigaciones históricas podría así echarle una mirada a esos trabajos de él y en algún momento rescatar a Yushmora también no solamente el gran poeta que fue sino el buen historiador que fue para esta intrahistoria puertorriqueña y eso era lo que quería decir Muchas gracias por su comentario señor Sánchez Martínez tengo primero darle la oportunidad a cualquiera de los de las dos ponentes o del doctor Baez Fumero por si quieren de alguna manera reaccionar a lo que ha dicho este el señor el señor Sánchez Martínez de lo contrario entonces pasaríamos a Josué que a mi compañero Josué que tiene un ha solicitado un turno ¿Alguno de ustedes quiere reaccionar de alguna manera a lo que ha dicho el señor Sánchez Martínez? Sí yo también fui discípula de don Francisco Yushmora tanto en la escuela superior compañera también de Irán y en la universidad también cuando estaba estudiando los cursos de maestría pues él fue también mi profesor a nivel de universidad en la maestría en estudios hispánicos y yo creo que sí todo Puerto Rico debe conocer lo gran poeta que fue don Francisco Yushmora y sobre estos estudios de historia que tiene Yushmora porque fue un historiador de primer orden como él decía él usaba mucho esa frase eso es de primer orden y yo creo que se le debe dar el reconocimiento que de verdad se merece Yushmora fue muy humilde él nos involucraba en sus proyectos y cuando sabemos que él lo podía hacer por sí solo porque tenía el conocimiento y la voluntad pero él siempre trató de involucrar a sus estudiantes en mi caso particular el libro último que publiqué acciones y vaivenes ese libro lo trabajé bajo la tutela de Yushmora y siempre me necesitaba que publicara hasta que finalmente pude hacerlo así que se merece un gran reconocimiento y a través de la jornada de nosotros todos los años que el profesor Baez Fumero puede abundar sobre eso celebramos para el mes de mayo la jornada en recordación a Francisco Yushmora y dentro de esa jornada tenemos diferentes actividades pero le paso el micrófono ahora a Baez Fumero para que él nos amplíe un poquito para que el pueblo de Puerto Rico sepa el reconocimiento que siempre le damos humildemente desde nuestro pueblo a don Pancho Yushmora El poeta el curador profesor universitario educador de primer orden que fue Francisco Yushmora murió el 26 de octubre de 2006 a partir del año siguiente 2007 Casa Yaukana Tainde que en un principio con la sororidad alfa alta capa de educadora capítulo de Yauco y luego Tainde lo ha mantenido a lo largo del tiempo celebramos una jornada de recordación todos los años a Francisco Yushmora en mayo porque nació un 7 de mayo de 1924 Este año esperamos poder presentar ese libro de nuestro compañero Irán Poesía Completa estaremos celebrando el cuarto certamen de poesía nacional de poesía Irán Sánchez Barreto y estaremos presentando también una ya muy laureada obra literaria de Irán hay dos cuerpos en la nevera que se ha presentado en distintos lugares de la isla pero todavía ya cuando lo habíamos presentado lo vamos a presentar como parte de esas actividades además de algunas otras que todavía estamos preparando todo eso será en mayo en finales de abril a finales de mayo de este año próximo pero quería destacar un detalle con respeto volviendo al caso de Doña Loaiza Cordero para terminar mi aportación Doña Loaiza es un caso bueno extraordinario y viene de una familia de artistas gracias para completar la idea de ahorita a las bibliotecas públicas y privadas del país nosotros nos enteramos de quién es su padre no sabía cuando nosotros estamos investigando sobre poetas en Yauco hay un nombre que nosotros no sabíamos quién era de dónde era y si era ni si era de Yauco Norberto B. Cordero bueno pues cuando fuimos a Añasco que María habla de que fuimos a investigar ciertamente la vida de Doña Loaiza en Añasco porque ella vivió y tuvo una parte importante de su vida allí encontramos en una bibliografía de figuras de Añasco Doña Loaiza para los añasqueños es tan añasqueña como cualquiera otro donde dice que su padre se llamaba Norberto B. Cordero ahí es que nosotros nos averiguamos que ese Norberto B. Cordero que hacía dos o tres años estábamos tratando de averiguar quién era era el papá de Doña Loaiza pero es que Loaiza es hija de un poeta Norberto B. Cordero sobrina de otro poeta Modesto Cordero y tiene dos primos otro tío y otro primo que también publica o sea viene de una es de hecho es la primera familia que tenemos noticia de escritores de Yau con el sentido de que bueno debe haber y lo esperamos en algún momento que aparezca la información pero la información que tenemos al momento es que los primeros escritores que publicaron en Yau escritores de Yau surgen a finales del siglo XIX Modesto Cordero tío de Doña Loaiza publicó el primer libro que se tiene noticia escrito por un Yau por un Yau bien pero entonces quiere decir que esa familia Cordero Cordero de Rosario Modesto Cordero Rodríguez son ellos ¿verdad? es un conjunto de personas que aportaron al mundo de las artes de forma ya visible en libros publicados en esa época donde estaban empezando las publicaciones en nuestro pueblo y esa es la familia de Doña Loaiza yo diría que la primera que tenemos noticia que como familia podemos decir eran una familia de escritores Doña Loaiza su primo Modesto Hijo Norberto Don Modesto tío Norberto su papá Don Modesto tío hay otro tío que de momento Rosendo 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 es el otro tío que también tiene libros publicados así que es una familia interesantísima en la que está insertada esa extraordinaria puertorriqueña que estamos destacando en el día de hoy la Doña Loaiza Cordero de Rosario Muchas gracias doctor Baez Fumero por su participación quiero mencionar brevemente que esto es por comentario del señor Sánchez Martínez en el Centro de Investigación Histórica hay por lo menos así a la mano un libro de Francisco Yuch Mora que es fundación de la vía San Germán en la loma de Santa Marta quiero aprovechar también para leer un comentario de la señora Amalia Yuch hija de la persona a la que hemos aludido dice felicito a las profesoras María de los Milagros Pérez y Marta Pérez por su contribución al conocimiento de una educadora puertorriqueña maravillosa como lo fue Loaiza Cordero agradezco también las cálidas palabras sobre mi padre Francisco Yuch Mora gracias a José Juan Baez Fumero y a Irán Sánchez Martínez por su afecto y admiración por mi padre paso ahora a dar un turno a mi compañero Josué Camaño que lo solicitó hace un ratito adelante Josué muchas gracias Magali ahora pues sencillamente aquí como como profesor y colega no como coordinador de estas actividades en primer lugar nuevamente mi agradecimiento a nuestros invitados a María de los Ángeles Milagro a Marta Pérez López y al profesor José Juan Baez por traernos a esta magnífica mujer de la historia de Puerto Rico yo creo que con esta actividad de hoy las anteriores y las que nos quedan hemos elevado el nivel de nuestros ciclos de conferencias en torno a la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico precisamente algo que nos movía era traer a este ciclo de actividades a esas mujeres que de alguna manera u otra han sido olvidadas o sencillamente nunca trabajadas en historiografía puertorriqueña o en distintos campos académicos nos interesaba más este tipo de personajes que pues sencillamente por equis o ya razón no aparecen en nuestros libros de historia tradicionales o sobre todo los que nuestros muchachos estudian en las escuelas así que muchísimas gracias por traernos a esta magnífica mujer ahora sencillamente tres comentarios más por interés y curiosidad escuchándolos pues yo esperaba si acaso pues una conferencia que me ha fascinado en torno a la gesta de esta mujer en torno a la educación especial y sobre todo de los niños y niñas no videntes en Puerto Rico pero me fascinó sobre todo cuando escuchaba a la profesora María de los Milagros y a la profesora Marta Pérez esa otra historia ese otro vínculo ese otro trabajo que ella realizaba en los movimientos sufragistas puertorriqueños porque aquí se ha escuchado y se ha leído bastante acerca de esa historia de ese primero feminismo tanto el conservador como el obrero proletario que se desarrolla allá para los años diez y años veinte de la historia de Puerto Rico y uno pues escucha esta figura cimera ¿verdad? como a doña Ana Roque Dupré y otras y cuando uno lee esos libros que se han publicado o artículos rara vez o por lo menos yo no he visto el nombre en ningún lado de lo Isaac Orlero ¿verdad? entonces claro siempre hay un interés por esta grande figura ¿verdad? y la siguen repitiendo que nunca está de mal volver a repetir las cosas pero no he visto yo no he leído ¿verdad? y uso si existe alguna obra de algún autor que trabaje ese feminismo esos feminismos y esa gesta por el sufragio que la haya mencionado o trabajado o por lo menos un capítulito pero yo no lo he visto ¿verdad? en las cosas que yo he manejado de cara a mis cursos de historia y me parece fascinante yo creo que que más allá de lo que ustedes han traído ¿verdad? dedicándole bastante espacio en sus exposiciones a su labor como maestra para los niños de educación especial en este caso como diríamos en la actualidad ese otro capítulo de su vida ¿verdad? este en torno al sufragio femenino eso para mí es fascinante ¿verdad? colocarla de tú a tú y en el mismo pedestal no tengo que decir pedestal en el mismo nivel en torno a la investigación de estas otras mujeres que si ya vienen Marius Angelí Ana Roque du Prey como ya mencioné y otras ¿verdad? vuelve a incorporar mencionar trabajar en paralelo y vinculada a ellas a esta mujer ¿verdad? y me parece fascinante ¿verdad? cuando escuché eso si yo tenía ¿verdad? esta noción de que siempre estuvo vinculada a la educación en torno a los niños ciegos pero no sabía no había leído esa otra historia que ella fue partícipe medular protagonista de esas luchas por el sufragio femenino me parece espectacular ¿verdad? esa otra dimensión de la vida de este personaje en segundo lugar me parece genial que hayan trabajado a una figura en profundidad con los pocos materiales dispersos que pueda haber y dicen que empezaron los años 80 para casi 30 años ¿verdad? dedicados a esta investigación con sus altos bajos ¿verdad? y el tiempo que uno pueda tener para hacer este tipo de trabajo pero sobre todo había dado cuenta de que está dispersa la documentación que está dispersa en muchísimo fondo una carta por aquí un personaje que la conoció por allá una entrevista de periódico por acá que hayan podido sacar el tiempo en tantos años para recoger tanta documentación dispersa y poder entonces construir una obra tan magnífica como esta escuchándolos evidentemente pues habrá mucho más por hacer porque no pudieron tener acceso a muchos otros materiales producidos por ella o en torno a ella y esto me lleva a una pregunta concreta ¿existe algún archivo concreto o colección concreta de materiales de ella? cartas correspondencias informes de ella en algún lugar precisamente en el mismo libro nosotros todas las fuentes de información que conseguimos preparamos además de la bibliografía general una bibliografía comentada así que eso le facilita a personas que se quieran dedicar a hacer un estudio más profundo ahí tienen las referencias y de qué trata cada artículo pero no existe digamos yo ir a una a una biblioteca y que exista la colección Loaiza Cordero eso no existe no creo que lo haya lo que sea Loaiza Cordero somos nosotros exacto esto me lleva a que no solamente ustedes claro es que es interesante la parte de la producción historiográfica no solamente es consultar fondos ya creados en torno a X movimiento o figura o proceso histórico sino que usted también se le hacía la tarea de construir un archivo en torno a la figura que están estudiando ¿verdad? y legarla a través de la obra a los demás estudiosos que puedan interesarse en esta figura me parece fascinante ¿verdad? esta gran otra aportación en términos historiográficos de rescate de documentos ¿verdad? y de fuentes para poder estudiar a esta figura sobre todo a mí me interesa como profesora de metodología ¿verdad? saber que existen unas fuentes que mis estudiantes podrían consultar para seguir avanzando en el estudio de figuras como Loaiza aparte de eso de esos dos comentarios pues tengo un último comentario un tercero me fascina que nos esté acompañando en la mañana de hoy por supuesto todos los que están con nosotros aquí en el Zoom como allá en la red social Facebook y otras organizaciones que se han enlazado con nosotros tanto en Puerto Rico como en otras partes me gusta mucho que nos acompañe el licenciado juez Irán Sánchez Martínez yo sigo también toda su producción porque no se ha comentado pero también el profesor Sánchez Martínez es poeta y es literato ¿verdad? y también es historiador entonces me ha gustado que se haya unido a nosotros porque yo sé que también el profesor Sánchez Martínez ha sacado de su tiempo para seguir la pista a otras mujeres en la historia de Puerto Rico que han sido olvidadas o sencillamente nunca han sido incorporadas a los relatos de historia ¿verdad? de historiografía puertorriqueña así que profesor le doy la gracia de que se haya unido a nosotros el profesor Sánchez Martínez el licenciado Sánchez Martínez a nosotros para aportar a esta discusión que es lo que buscamos generar estas discusiones estas conversaciones en torno a unas figuras geniales esa fotografía de la primera clase graduanda de la UPR es bien famosa ¿verdad? casi todos la hemos visto doscientas veces y hoy sé que una de esas personas que está en esa foto es Loaiza Cordero miren qué cosa ¿verdad? uno ve esa foto en cualquier parte publicada en la UPR aquí cuando uno entra a alguna oficina está en tamaño gigante ¿verdad? puesta pero uno no se fija en quiénes son los que están ahí ¿verdad? aparte que cuando se publica la foto casi nunca le ponen quiénes son las personas que están representadas en la foto así que me encanta ese vínculo porque pues el hecho de que sea un importante sufragista una importante educadora también es de nuestra primera clase graduanda ¿verdad? de la historia de la Universidad de Puerto Rico así que muchas gracias ¿verdad? hay muchos datos que me llevo hoy que no conocía de esta cimera figura ¿verdad? de la educación en Puerto Rico y los dejo con esto independientemente del estado del desarrollo de la educación en Puerto Rico ¿verdad? que sabemos cómo están las cosas en la educación pública pero siempre me gusta sobre todo que se atiendan más estos otros sectores que si los estudiantes de educación pública de por sí están por parte del gobierno ¿verdad? y siempre están siendo rezagados por las políticas económicas las políticas educativas esos vaivenes ¿verdad? como todos sabemos del gobierno de Puerto Rico en todas las épocas más rezagados siempre están nuestros estudiantes de educación especial ¿verdad? y me gusta este tipo de obra porque no solamente rescata la figura sino que vuelve a incidir en lo que es en este caso concreto la educación especial en Puerto Rico ¿verdad? es decir traer sobre la mesa una obra sobre una figura y poner otra vez sobre la mesa los debates en torno al estado actual de la educación especial en Puerto Rico porque hay que atender ¿verdad? hace falta mucho 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 por hacer en ese aspecto desde las políticas públicas hasta los presupuestos ¿verdad? para atender los problemas asociados a esas políticas para pues hacer que nuestros jóvenes sobre todo los niños ¿verdad? de educación especial tengan la mejor atención posible y la mejor educación posible dentro de lo que tenemos en Puerto Rico así que muchas gracias por habernos traído esta obra sobre lo AISA uno siempre pasa por Santurce y está en el Instituto Lo AISA pero más allá de saber que hay un Instituto Lo AISA ¿quién es esta persona? ¿verdad? y pues gracias a ustedes tenemos ya una primera obra de conjunto sobre su obra y vida muchas gracias quería señalar algo adelante adelante la casa en que vivió y murió Lo AISA Cordero aquí en la zona metropolitana no está muy lejos está en la calle Padre Rufo en Floral Park a Torrey si no la han tumbado ¿verdad? como que a veces eso pasa ella la heredó a su hijo al hijo de crianza y y allí ella vivió y allí murió así que ahí podría ponerse si está en pie la casa podría ponerse una plaquita que lo diga ¿verdad? que la señale por 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 buscar seguir buscando pistas ¿verdad? y pues volver a Añasco también sería una buena idea quizás porque debe debe haber todavía memorias que no han llegado a nosotros pero para eso este tenemos que sacar tiempo muchas gracias yo voy a aprovechar para hacer varios señalamientos también varios comentarios totalmente de acuerdo con usted en lo que acaba de decir ojalá que la casa este todavía exista todavía porque en este país nuestro pues lamentablemente las cosas se dejan deteriorar tanto que después se convierte en lo que llaman estorbos estorbos públicos las tiran ¿verdad? y una parte de la historia se va ahí ¿verdad? eso lo primero ustedes tienen digamos el y no son ustedes nada más le pasa a todo el que investiga con cierta distancia ¿verdad? en términos de tiempo al haber fallecido lo AISA pues en 1957 ya ha pasado mucho tiempo o sea que las personas que la conocieron por ejemplo si queda alguna pues tiene tiene que ser ya bastante mayor y en ese sentido pueden rescatar información sin duda como pasó con la con la persona que los puso en contacto con el hijo que usted nos contó que había sido una señora bastante de una edad bastante avanzada pero es una carrera contra el tiempo en ese sentido con respecto a lo que mencionó Josué yo creo que también sería por lo menos a mí me llama la atención que no sé si es posible ¿verdad? reconstruirlo porque también implicaría moverse de aquí a Estados Unidos el tiempo que ella estuvo en el Instituto Perkins para hacer esa transición ¿verdad? de reaprender a hacer las cosas ya que no tenía ya cuando no tenía vista ¿verdad? ya no ya había perdido la vista estuvo dos años allá y a raíz de eso es que regresa y decide ¿verdad? fundar el Instituto que también si me permite un momento cuando visitamos el Instituto el verano pasado para dejar copia del libro de Doña Loaiza lamentablemente estábamos todavía en el problema de la pandemia y el Instituto no permitía la entrada por ejemplo entramos a los predios del Instituto estuvimos en la entrada de la biblioteca pero no nos dejaron entrar y de los archivos nuestra intención era por lo menos haber visitado preliminarmente esos archivos y verlos a ver qué podíamos encontrar de Doña Loaiza allí ¿verdad? pero sí ahí debe haber información que en algún momento se puede llegar seguro que sí y que completaría el cuadro nos daría un cuadro más específico de cómo fue su experiencia en ese instituto ya a través de algunos de sus escritos pues lo podemos deducir algunos de sus poemas pero sería bueno información específica de cómo ya estuvo allí y qué cosas pasaron si es que se guarda documentación en el lugar que es posible eso sería fantástico ojalá que un futuro cercano pudiera ya que esto de la pandemia pues sin duda trajo muchas dificultades ¿verdad? para quienes necesitaban acceso a fuentes y nosotros lo vivimos en primera persona el centro estuvo cerrado casi dos años en ese proceso sí dimos mucha ayuda a través de de orientar a la gente de dónde buscar otras fuentes alternas líneas etcétera pero las nuestras pues no se pudieron usar en casi dos años y lo mismo le pasó a otro montón de instituciones así que ojalá que ustedes logren ¿verdad? dar esos pasos y que se pueda abundar todavía un poco más en la figura de esta mujer porque falta ustedes han abierto la puerta ¿verdad? con su trabajo pero pero pues sería sería un poco intentar reivindicar todavía más esta figura también quiero comentar y este es mi último comentario lo dije antes de que comenzara la grabación el licenciado Irán Sánchez Martínez a quien yo llamé ahorita señor porque no quise mencionar que era XOES etcétera el licenciado es la persona que por lo menos escribió el libro sobre Antonia Martínez Lagares ¿verdad? Toñita como él la llama en el documental y fue también la persona que estuvo ¿verdad? en ese proceso para lograr ese documental que también pues es una figura importantísima ¿verdad? a pesar de de la corta de corto tiempo digamos de vida que tuvo por las razones que todos sabemos ¿verdad? y pues quería dejar dejar constancia de eso en esta grabación que es él el autor del libro y del documental y de hecho y esto normalmente Josué y yo que somos los que tenemos a nuestro cargo planificar y organizar estas actividades con el apoyo de los compañeros ¿verdad? del resto de personal del centro incluidos incluidos los estudiantes doctorales que están con nosotros y el editor de los videos no sé si al licenciado en algún momento tal vez el semestre que viene le gustaría no sé que hagamos alguna actividad en la que podamos hablar sobre sobre su compañera de estudios Antonia Martínez Lagares eso lo podemos discutir después con más calma pero sí pero permítame aclarar algo sí este el documental el productor es José Artemio Torres mi participación allí es que soy uno de los entrevistados principales y sí colaboré con José Artemio en muchos aspectos sobre la historia que él quería contar de Toñita de Antonia Martínez Lagares pero quiero aclarar que el productor del documental de la idea del documental es José Artemio Torres que fue compañero de nuestro de universidad y era uno de los muchachos que estaba en el balcón donde la policía mató a Toñita sí sí yo vi el documental perdón y quiero aclarar también otro dato el Irán Sánchez Barreto poeta es mi hijo que también fue víctima de la ola criminal en el 2018 y que se celebra un certamen de poesía en su memoria hasta Inter lo celebra como parte de la de las actividades relacionadas con la celebración anual en honor a Francisco Yuchmora yo de poesía no escribo poesía mi hijo sí era el que lo hacía y publicó dos por lo menos dos libros aclarado eso pues lo demás es correcto perfecto muchas gracias por la aclaración nada no hay denme un segundito que hay algo aquí ahora ok hay una pregunta de viene desde Facebook de Dilcia M. Torres Alvarado ella entró un poco tarde en la chala pero pregunta si el libro está en sistema braille el libro de o sea me quedé con Antonia del libro de Loaiza Cordero no no está ese era uno de nuestros sueños Loaiza tenía sueños y nosotros también pero pues por factor económico pero quiero decirles que presentamos este libro en la librería Norberto González y allí asistieron a esa presentación ex alumnos y profesores del instituto Loaiza Cordero y allí nos hicieron una demostración una de las maestras de lectura de lectura en braille no sé si después posteriormente allá en el instituto hayan pasado por lo menos la copia del libro al sistema pero sí ellos tenían las facilidades de eso pero el factor económico nos impidió ese era uno de nuestros sueños publicarlo también en ese sistema Muchas gracias No quedan preguntas en el en el chat Siempre tengo la costumbre de dar la oportunidad a la gente que está en el en el chat precisamente perdón conectada a Zoom hoy esencialmente las personas que están ya se han expresado así que debo entender que estamos casi al final de la sección de preguntas y comentarios Si antes de despedir esta sección quisiera agradecerle nuevamente a nuestras ponentes de hoy a la doctora María de los Milagros Pérez Toro si no estoy mal y a la profesora Marta Pérez López así como al doctor José Juan Baez Fumero y a las personas por la presentación todas las explicaciones etcétera los comentarios su trabajo decir que han venido desde Yauco están aquí con nosotros en el centro de investigaciones históricas han hecho este viaje un poco pues para compartir nuevamente entre los tres y poder estar aunque están en distintas áreas del centro pero están todos aquí y quiero también agradecer al público que ha participado de las dos maneras ¿verdad? abriendo el micrófono como en el chat y a una persona más que es el señor Luis Javier González el presidente de la librería Norberto González es el hijo ¿verdad? del fallecido Norberto González porque fue a través de él que yo logré comunicarme primero con el doctor José Juan Báez Fumero plantearle nuestro interés de que participaran y él a su vez fue quien nos puso en comunicación con las otras dos ponentes así que mi agradecimiento al señor González por ¿verdad? facilitar la comunicación entre los coautores del libro Jardín de Sueños hasta aquí la sección de preguntas y comentarios paso ahora con mi compañero Josué para el cierre de la actividad adelante Josué muchísimas gracias Magali gracias antes de ir cerrando me gustaría nuevamente darle agradecer a todas las personas que se conectaron a través de la aplicación Zoom como a través de la red social Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en particular quiero agradecer a todas aquellas 61 organizaciones e instituciones académicas y culturales que se transmitieron en vivo a través de sus respectivas redes sociales esta conferencia muchísimas gracias a todas esas personas que nos han apoyado siempre a través del tiempo en el desarrollo de nuestras actividades académicas y culturales en especial hoy quiero agradecer en vivo a la Asociación de Maestros de Educación Especial de Puerto Rico que han retransmitido en su red social la conferencia de nuestros compañeros invitados en la mañana de hoy asimismo al Centro Cultural Jesús M. Mujos de Utuado al Foro Abierto de Historia de Puerto Rico a la Asociación de Historia del Viejo San Juan a la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores a la Academia de Historia de San Germán a la Asociación de Exalumnos de la UPR al Centro Cultural de San Germán Francisco Mariano Quiñones al Movimiento Pro Museo de Historia de Añasco al Caribbean Study Network y a tantas otras asociaciones e instituciones que en estos momentos se encuentran retransmitiendo esta actividad muchísimas gracias como siempre por apoyarnos y seguirnos en estas gestas que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico antes sí de cerrar finalmente si nuestros tres invitados quieren decir unas últimas palabras profesora María los Milagros profesora Marta Pérez profesor José Juan Báez sí quiero agradecer a nombre de todos los compañeros la invitación que nos nos cursaron para dar a conocer la obra de Loaiza Cordero de Rosario quiero decirles si ustedes se fijan esta publicación fue gracias a una coedición si vamos a ver de Taintec y publicaciones gaviota gracias a un donativo que nos otorgó el municipio de Yauco le presentamos el proyecto y pues generosamente y dada la figura que es nos hicieron el donativo para publicar el libro además nos permitió también llevar este libro a todas las escuelas de Yauco por lo menos en todas las escuelas se supone que haya porque ellos nos dieron el donativo y nosotros a nuestra vez le dimos el donativo de libros para que lo llevaran a las diferentes escuelas y también les quiero indicar que este libro se encuentra en todas las librerías de Puerto Rico y en Yauco en particular nosotros tenemos un kiosco de libros en la placita de Yauco y también lo tenemos a la venta allí así que las personas del área suroeste pueden adquirir el libro allí en la placita de Yauco tenemos este y otras publicaciones que nosotros casi tenemos casi llegamos a las 100 publicaciones con nuestro sello editorial y encuentran libros de diferentes autores muchas gracias muchísimas gracias a la profesora Marta Pérez López a nuestros tres invitados se me olvidó mencionar a otro grupo al taller de investigaciones históricas Juan David Hernández de Caguas que también se encuentra retransmitiendo nuestra actividad igualmente a otras organizaciones que se encuentran localizadas en áreas del Caribe en Estados Unidos España y América Latina que también pues saludos a todas esas personas que nos están escuchando en esos lugares sin más a nombre del director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico el doctor Marcial Ocasio Meléndez nuestro agradecimiento a todos los que nos siguen nos han escuchado se han unido al Zoom o a las redes sociales y a nuestros tres invitados por haber aceptado participar de este ciclo de actividades en honor a las mujeres que han ayudado a la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX recordemos que el ciclo continuó el próximo viernes 23 de febrero 11 de la mañana hora de Puerto Rico y 9 de la mañana hora de Illinois tendremos con nosotros a la doctora Margaret Power profesora emérita en historia de Illinois Institute of Technology en Chicago Estados Unidos con su conferencia titulada conversando con Lolita Lebron esto es el próximo viernes a las 11 de la mañana Puerto Rico 9 de la mañana Illinois a través de la red social Facebook Live del centro de inversiones históricas o a través del Zoom del centro de investigaciones históricas muchísimas gracias a todas y a todos doy por finalizada la retransmisión en Facebook Live y doy por finalizada la grabación de esta actividad